Dios, creo que ya me perdí, pero si me dijeron que si sigo este sendero, no entiendo, bueno mejor sigo caminando, ay Dios, que calor hace, y que olor mas repugnante, quien viene por ahí. Señor, señor, ¿sabe usted dónde está Comala? Para allá mismo voy. Ah, perfecto, entonces le sigo. ¿Y cómo se llama usted? Abundio. Uno de los que hablen mucho, ¿verdad? Qué raro es este camino. Sube o baja según se ve o se viene, para el que va, sube, para el que viene, baja. Ok, ¿y cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? Comala, señorita. ¿Está seguro de que ya es Comala? Seguro, señorita. ¿Y por qué se ve esto tan triste? Son los tiempos, señorita. ¿Y a qué va usted a Comala, si se puede saber? Ah, voy a ver al padre Rentería. ¿El padre Rentería? ¿Y para qué quiere hablar con él, señorita? Solo quiero hacerle unas preguntas. Bonita fiesta le va a armar. Se pondrá contento de ver a alguien después de tantos años que nadie viene por aquí. Sea usted quien sea, se alegrará de verla. Eso espero. Disculpe, ¿y tal vez conoce usted a Pedro Páramo? Me dicen que vivía en Comala, en una hacienda llamada la Media Luna. ¿Quién es? Un rencor vivo. Ah, ok. Ya vamos caminando un rato. Espero que ya estemos por llegar. Mire, ya llegamos, señorita. Gracias por acompañarme. Por cierto, por curiosidad, ¿dónde está la hacienda de Media Luna? Mire usted, ¿ve aquella luma que parece vejiga de puerco? Pues detrásito de ella está la Media Luna. Ahora voltee para allá. ¿Ve la ceja de aquel cerro? Véala. Y ahora voltee para este otro rumbo. ¿Ve la otra ceja que casi no se le ve de lo lejos que está? Bueno, pues eso es la Media Luna de punta a cabo. Como quien dice, toda la tierra que se puede abarcar con la mirada. Y es de él. Todo es eternal. ¿De quién? De Pedro Páramo. Seguramente usted lo habrá conocido. En realidad, no. Váyase mucho al carajo. ¿Qué dice usted? Que ya estamos llegando, señorita. Ah, el lugar se ve muy abandonado. Parece que no habita casi nadie en este pueblo. En fin. ¿Y por dónde queda su casa? Hola. Hola. ¿Don Abundio? Qué raro. Si aquí estaba. Supongo que tenía prisa. Bueno, mejor me alisto. El padre ha de llegar en un rato. Dios, qué calor hace. Casi no puedo respirar. Ah, y está aquí. Perfecto. Ya terminé de armar todo. Vamos, siéntese. Está todo listo. Podemos empezar. Wow. Qué calor hace, ¿no? locos. Vamos, siéntese. Bien.